Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información, Cristian, ¿cómo estás? Bien, Alexis, tú. Bien, muchas gracias. Qué bueno, saludos en casa, quédense con nosotros. Hay noticias importantes este viernes, inicio de fin de semana, hay redes sociales para estar en comunicación en Twitter, arroba Hmeridiano, en Facebook, en la página de Azteca Noticias, en el apartado de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. En medio de la pandemia surgen remedios para supuestamente prevenir, controlar o curar el COVID-19, pero no se deje engañar, hay remedios que podrían resultar... El presidente también informó que queda abierta la puerta para que empresas... Por lo pronto mañana inicie el plan de vacunación. Están investigando un nuevo caso sospechoso de la variante B117 en Tamaulipas. Se trata... Por lo pronto la Ciudad de México se mantiene en semáforo rojo, pero... Es un escándalo. Hablamos de la manipulación del valor de los bonos emitidos por México. Por... Algo. Mucho está pasando en Chihuahua. El gobierno de Javier Corral parece presionar, acorralar a algunas personas. Álvaro López Ordo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, Álvarito, ¿cómo estás? Bien, ayer se generó preocupación porque el diario británico The Times no es una cuestión sencilla, pero nos dan la tranquilidad de que los olímpicos se llevan a cabo. Que esas clasificaciones son regionales, ¿no, Álvaro? Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué momento se van a llevar a cabo? Y todo depende de cada región. O sea, es muy cambiante todo, ¿no? Y en cuestión de edades también tendría que ser, y categorías, ¿no? Para los atletas. El tema de límite de los que eran Sub-23 el año pasado y que hoy ya no son Sub-23, van a ser tomados en cuenta como Sub-23. Sí, pensando en que se congeló el 2020 para... No pasó. Por eso se llaman Juegos Olímpicos Tokio 2020, aunque se van a llevar a cabo en 2021. Muy bien. Gracias, Álvaro. Más adelante nos echaron ya a perder la quiniela en un partido. A todos. Vamos a la pausa. Son las 2 con 25. Atendieron la emergencia por un asalto. Y lo recibieron a balazos. Y en Catepec cuatro sujetos que habían sido detenidos por policías. Pareciera que a la democracia en nuestro país la han llenado de prohibiciones. Es por parte del INE y de un grupo de partidos políticos que se están escudando en la búsqueda de la imparcialidad. El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, refrendó. Mónica Castañeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Los invitados de la aniversaria de mañana. Ay, yo ya vi a otros, pero no voy a decir nada. Tres en punto. Tres en punto, Ligaditos de Meridiano. Yo creo que ustedes se van a tener que quedar aquí. Pues sí, porque no nos queremos perder de nada. No me vas a sacar, papá es papá. Y vas a ver sorpresas que también nosotros tenemos. Eso, eso. Fue claro. Fue claro. Oigan, y en Noticias Desafortunadas, falleció uno de los integrantes de el... Claro. Pues la cosa ya está completa. Es una parte en donde dices, hay que cuidarnos para poder empezar a vivir tus distintas etapas. Bonito, mientras tú te sientas bien. Felices. Exacto, mi Cris. Felices. Felices como nosotros. Te vemos ahorita en Ventaneando. Sí, señor. Muy bien. ¿Cuántos tú? ¿23? De 25. 23. Felicidades. 23 años parte del equipo de Ventaneando. De los 25 que cumplen. Sí. Pues todo. Pues, ahorita vemos. Ya me hizo, nos va a la garganta. Vamos a la pausa. Son 10 para las 3. Muere una leyenda de las grandes ligas. Sí, líder de home run de todos los tiempos. Álvaro López Sordo. Pues les decía, la quiniela se nos cayó muy rápido. En el primer partido. Sí, o sea, y muy rápido en el primer partido. O sea, porque mis compadres de Guadalajara, como muy reducido club, de los que tienen más de 3.000 hits en las grandes ligas. La leyenda. Una leyenda, sin duda. Muy bien. ¿Nos vamos a Ventaneando? Vámonos. ¿Pati, cómo estás? Buenas tardes.